En las últimas horas circulan fotografías en las redes sociales de asambleístas del Movimiento al Socialismo, posando con la bandera del PSOE. A partir de estas imágenes advierten procesos penales. La actividad donde están en realidad no es del PSOE, sino más bien es el Día de la Mujer, si no recuerdo, creo que es del 7 de marzo. Y lo aclara ella, no vamos a permitir que continúe esta situación y de ser falso esta imagen vamos a presentar también una demanda ante la Comisión de Ética. No puede ser que parlamentarios del MAS hagan daño a otros parlamentarios del MAS cuando deberíamos estar unidos, luchando por el bien de nuestra patria. Habrá un momento, estamos en un momento como un asernidor y ahí se sabrán quiénes son los traidores, quiénes son los verdaderos que siempre vamos a luchar por este pueblo. Hay un criterio generalizado y ojalá algún dato puedan esclarecer nuestro presidente, nuestro vicepresidente del Estado.